Nuestra protagonista de hoy es hija, nieta y bisnieta de alcaldes. Se licenció en Sociología y de pequeña quería ser maestra, pero hoy se dedica a la política. Es diputada en el Congreso desde el año 2019, la primera vez en la historia que su partido, la CUP, se presentó a las elecciones generales. Y confiesa que si el Parlamento de Cataluña ya le parecía Matrix, lo del Congreso es aún más duro. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, mi día de hoy. María Bey, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer que estés aquí, de verdad. Igualmente. La CUP nunca se había presentado a unas generales en Madrid, nunca había asistido a unas generales, pero esta vez decide que sí. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el camino hasta llegar a la conclusión de que se tiene que estar en el corazón de la bestia? En primer lugar, hay una reflexión de querer ocupar todos los espacios políticos posibles, porque la situación en nuestro país es compleja. Y que si el Congreso español brinda otro espacio, en un momento de alta represión y de complejidad, que era positivo ir. Este es uno de los argumentos que hay. Y otro argumento fuerte es que desde la perspectiva de La CUP no se compartía el papel que estaba haciendo Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Por un lado, no se compartía porque se entendía que o se tenían demasiadas expectativas en relación al gobierno o se estaba haciendo un papel, como en el caso de Junts per Catalunya, mucho más de discurso casi de independentismo mágico, por un lado, y por el otro lado, que era necesario que hubiera una voz como la de La CUP. Vosotros, sobre todo durante la campaña, dijisteis que el objetivo era hacer ingobernable. Esa institución, el Congreso, el Estado, el Gobierno, España... Cuando llegáis allí y veis que al final hay 350 diputados y diputadas y que sí que es cierto que el independentismo tiene cierta representación, pero que tiene la que tiene, seguís pensando que el objetivo es ese y, sobre todo, cómo se hace, cómo se hace ingobernable y para qué se hace ingobernable el Gobierno, el Congreso, el Estado... Para nosotras, cuando hacemos la campaña electoral y hablamos de vamos a hacer eso ingobernable, éramos conscientes que no había los números, digamos, democráticos para que eso fuera una realidad. Pero, por el otro lado, sí que el análisis del cual partíamos nosotros era, por mucho que todos los diputados que se sacaran en los países catalanes fueran independentistas, no de la CUP, pero fueran independentistas, no conseguiríamos, por vía democrática, un referéndum, porque las mayorías no dan. Por lo tanto, ¿cuál es el papel que tiene que hacer la izquierda independentista en el Congreso de Madrid? Tiene que ser un papel disruptivo, un papel, como decía antes, de aportar la perspectiva, pero también de hacer como de caja de resonancia del conflicto catalán. Y esto creo, visto en perspectiva, después del primer periodo de sesiones, que se ha hecho bien y no solo ha sido un trabajo de la CUP. Yo creo que los tres partidos independentistas han contribuido a ello y que es muy importante que el conflicto se traslade a Madrid y que es evidente que en términos materiales no haces ingobernable un Estado. Pero lo que sí que es importante es que si el conflicto no se resuelve democráticamente en Cataluña, el Estado español va a tener esto encima de la mesa ad eternum. Y ahora mismo los números que hay, desde una perspectiva progresista, y así se autoyama al gobierno, es imposible tirar adelante este gobierno sin Cataluña. Y creo que esto es una ecuación que se está jugando bien y que el papel de la CUP ha sido importante. Vosotros habláis mucho de palanca de cambio y lo centráis en el conflicto. El conflicto tanto en España como en la Unión Europea como palanca de cambio, de progreso, de avance en definitiva. Pero a la par, de forma clara y pública, os habéis manifestado a favor también del diálogo, de espacios de diálogo. ¿Son incompatibles un concepto y el otro? A nosotros tenemos una perspectiva basada en el conflicto que es heredera de los análisis más marxistas, más de la teoría crítica, en la que plantean que los cambios sociales, sobre todo desde la perspectiva de quién no tiene el poder fáctico, vienen del conflicto. Y esta perspectiva, en el caso del conflicto catalán y del Estado español, desde nuestra perspectiva funciona también. ¿Por qué? ¿Cómo analizamos, por ejemplo, nosotros qué aporta el 1 de octubre? Pues el 1 de octubre, que es un conflicto democrático, colectivo y popular, permite dar un paso más en sentar al Estado y en presionar al Estado. Y eso tiene que ver también con que nosotros analizamos que el Estado español nunca va a sentarse a dar, o desde nuestra perspectiva, nunca va a sentarse a dar la solución democrática que nosotros creemos que es el referéndum. ¿Por qué? Una, por lo que decía antes. O sea, hay una separación cada vez más evidente entre el gobierno del Estado español y el Deep State, que se llama. Nosotros pensamos que el Deep State nunca va a permitir, por mucho que el PSOE y Podemos fueran de buenas, nunca va a permitir esto encima de la mesa. La segunda cosa que lo escribe, y lo reflexiona Jordi Muñoz en el libro que acaba de salir, él dice, ni la oferta más moderada que salga del independentismo catalán es comprable por parte de los sectores más moderados del PSOE y del Estado, ni la oferta más atrevida que salga del Estado va a ser comprable por el independentismo catalán más moderado. Y esto tiene que ver con que aquí las cosas han cambiado mucho en los últimos diez años, ya hemos pasado por el estatut, ya hemos pasado por las posibles ofertas de modificación fiscal y que, por lo tanto, la situación es de tablas. Y es de tablas y nosotros pensamos que aquí el conflicto es una buena forma de avanzar. ¿Por qué? Porque el conflicto es posible que pueda forzar la entrada de otros actores como la comunidad internacional. ¿Esto es incompatible con el diálogo? No. De hecho, y lo dijimos en la investidura, nosotros votamos que no hay investidura, pero una de las cosas clarísimas que dijimos es si encima de la mesa hay diálogo y funciona, es decir, aborda los elementos fundamentales para solucionar el conflicto, que es la autodeterminación y la amnistía, la culpa es estar. Porque es evidente que quien no quiere diálogo ha sido el Estado sistemáticamente, y que ubicarse, por mucho que la perspectiva sea de conflicto o el análisis que hagamos nosotros sea de conflicto, es evidente que el diálogo es la única vía. Y votar va a ser la única solución. Vosotros hacéis un diagnóstico que nosotros compartimos absolutamente, que es que la mesa de diálogo, el espacio de diálogo, fue algo reclamado, conseguido por la gente, por la población, todo el mundo recuerda las manifestaciones con el famoso Suitantol, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Si esa mesa de diálogo fracasa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer? Desde nuestra perspectiva, cuando se quema la etapa del diálogo, que es la enésima etapa del diálogo, aquí tiene que haber legitimidad para volver a poner un referéndum encima de la mesa. Sería otro 1 de octubre. Sí, y nosotros además hacemos otro análisis aquí, y esto es un debate que viene desde el 2015, que recordarás que había la tesis de que habría el día de la desconexión y se iría de la ley a la ley, que el mundo nos miraba y que eso se iba a dar de esa forma, y había otra tesis, que era la nuestra y la de otros sectores también, que era la necesidad de generar microescenarios de desobediencia. Y nosotros pensamos que en el momento en el que sea evidente que no hay diálogo por parte del gobierno español, y esto no tiene mucho más recorrido, es legítimo que desde la perspectiva de las instituciones catalanas se puedan dar dinámicas de microdesobediencia continuada para desbordar. Ahora bien, esto desde nuestra perspectiva también tiene dos cosas. Una es que es imprescindible que esta lógica vaya teniendo cada vez más forma de países catalanes, porque lo que está claro es que con la comunidad autónoma catalana, con el Principat, solo no vamos, y eso nos pasó también el 1 de octubre, que muchos catalanes mirábamos al resto del Estado y decíamos que nadie se va a levantar. Esto es una cosa. Y la otra cosa es que hay que conseguir que la mayoría del 80%, que siempre se habla y que salió en una de las últimas CEOS, que está a favor del referéndum de autodeterminación, se mantenga. Es decir, nosotros no podemos comprar la lógica esta del enfrentamiento del 50-50, porque además no es cierta. Es decir, hay un 80% de personas en Cataluña que están dispuestas a solucionar el conflicto votando. Y esto es algo que creo que tenemos que trabajar y cuidar como si fuera un tesoro, porque nuestra vía es la democrática y, por lo tanto, la vía democrática requiere no solo de un apoyo popular enorme, sino también de una legitimidad popular enorme. Nosotros estamos dispuestos a perder. Yo estoy dispuesta a perder y a ser española sí pierdo un referéndum, pero haciéndolo democráticamente y votando. El FMI eleva el impacto de la crisis del coronavirus con una caída de más del 12% para la economía española en 2020. Pero, por otro lado, también pronostica un mayor crecimiento en 2021. ¿Cómo lo viven los ciudadanos? Vamos a verlo. ¿Tú eres de la línea del FMI, que van a caer chuzos de punta, o tú eres más del todo ir a bien y los arcoiris en los balcones? No soy de arcoiris. Creo que va a ser complicado. Yo lo veo mal. Lo veo mal porque la crisis hay dos maneras de enfocarla. Cuando el pueblo nada y guarda su ropa, que es ganar bien. Y otra cosa es vivir la vida al día y es el primero que cae. Cuando una familia, cuando una sociedad vive al día, pues esta parte de la sociedad que vive al día y que, muy bien, termina como termina. Bueno, yo trabajo en eso, en economía, ¿no? Y entonces yo creo que habrá una crisis, es normal, pero que en 2021, como la postguerra, ¿no? Después de una guerra, pues la gente reacciona y quiere gastar, quiere vivir y quiere, bueno, salir, quiere de todo. Yo escribo poemas y a mí lo que me inspira es la desgracia. A mí, cuando estoy lleno, no se me ocurre nada. Pero, Juan Manuel, no me digas estas mierdas. Sí, pues sí. ¿Cómo la desgracia? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, 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 a mí me inspira. O sea, yo no haría un poema lleno y con dinero en el bolsillo. Yo hago poemas de la mierda, de la pena, me inspira esto. ¿El gobierno lo está haciendo bien? Creo que no se puede hacer bien, ¿vale? Que lo hayan hecho mejor, podrían haberlo hecho mejor. Dígame su nombre, por favor. Tony Bolaño. ¿Cómo? Tony Bolaño. ¿Se puede usted quitar la mascarilla, por favor? Es que ahora mismo no la... No sé, a lo mejor me multan. A ver, vamos a ver si lo es. Un poquito solo, un poquito. A ver si lo es, es Tony Bolaño. Yo creo que hemos salido de una forma airosa. El problema lo tienen algunos que ahora tienen un principio de Peters encima. ¿Un principio de Peters? A ver, para quien no sepa lo que es el principio de Peters, como yo. El principio de Peters es que todo el mundo llega a su máximo nivel de incompetencia. Yo estoy hablando de Joaquín Torra. Yo creo que el presidente del gobierno no lo ha hecho mal. La gestión no, se ha ocultado información, no se han hecho las cosas a tiempo y veo que hay muchos intereses privados y han antepuesto los intereses privados a los intereses del ciudadano. En definitiva no, no pienso que la gestión ha sido adecuada. Una buena solución sería eso, que nos hiciésemos gestionar por un tiempo durante países como Alemania. Quiero decirse, a nivel económico, España está endeudada. Pero entonces somos como un poco los hermanos pequeños, que parecimos tontos, ¿no? Es que lo somos, por desgracia. Siempre serán más ricos ellos, porque si tienes dinero puedes aprovecharte de una situación como esta. Claro. Y aprovecharte de la gente que tiene menos. Es como todo muy bonito, porque estamos hablando de una situación que nos viene encima, que es como muy gordo, al lado de unos containers, pero de fondo suena la imagen de John Lennon. No sé si se ha oído, pero es como una metáfora perfecta, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora, Ricard. Bueno, en el lado positivo, sí. ¿Qué te parece la solución de la señora de traer a personas nórdicas a solucionar las cosas, que nosotros somos tontos? Bueno, me parece lo que va a pasar, porque Pedro Sánchez, que llevaba un par de meses diciendo que Europa sería solidaria y demás, ya anunció el otro día, ya empezó a decir que venían recortes. Por lo tanto, la señora va bien. Estos días se está certificando el hecho de que el Estado nos ha espiado a todos. Además, nosotros siempre acabamos diciendo lo mismo, ¿no?, tanto vosotros como nosotros, de que el que crea que acaban en el independentismo se equivoca. Los siguientes pueden ser, ¿no?, sindicalistas, feministas, periodistas, siempre y cuando sean críticos se supongan una amenaza. Este hoy día se ha publicado el espionaje a Ana Gabriel, a Roger Turrén, habrá decenas y decenas… Y lo que no sabemos. ¿Tú te has sentido en algún momento espiada, controlada? Yo creo que no es una novedad que el Estado español utilice mecanismos no democráticos, al final, para el control de la disidencia política. No es una novedad, no nos tiene que sorprender, pero tampoco lo podemos naturalizar. Yo he notado que me seguían, he notado que tenía el teléfono pinchado. Yo y creo toda la gente que hemos estado en situaciones de primera línea política durante los últimos cinco años en nuestro país. Y da miedo, porque volver a casa y saber que… mirar atrás y saber que esas dos personas te están siguiendo, no saber de qué cuerpo policial son, cómo, cuándo… Esto se junta también con el miedo a la extrema derecha, ¿no? Porque otro de los mecanismos que nosotros analizamos en el marco del aparato de Estado español es la utilización de la extrema derecha, como pasó al país Valenciàls-Buitanta o en Escalería también, ¿no? Y que ahora también empieza a salir a la luz el GAL y demás. ¿Cómo se lucha contra esto? Yo no sé si tenemos capacidad de luchar contra esto. Lo que sí, con esta lógica de que el conflicto bilateral entre Cataluña o los países catalanes y el Estado español es muy difícil que se resuelva democráticamente y se necesitan terceros actores, ¿no?, que es el ámbito internacional, yo creo que es importante que estos elementos sean claves a la hora de explicar a los organismos internacionales que es que no solo que queremos votar, sino que delante hay un Estado que, digamos, que no ha roto con las lógicas y las prácticas de la dictadura. Y no ha roto no solo que el Estado, el Deep State, sea independizado o está independizado del gobierno, sino que en las altas instancias judiciales, policiales y de, digamos, el aparato duro de Estado, no ha habido una ruptura. Y que, por lo tanto, el Estado español no es un Estado lo suficientemente democrático como para estar jugando donde está jugando. ¿El congreso se parece más a The Wire o a Paquita Salas? Paquita Salas. Que creo que te encanta, ¿no? Paquita Salas. Paquita Salas. Sin duda. Yo es que no la he visto. ¿Por qué? Es chulísima. No la he visto. ¿Por qué? Sé de qué va, ¿eh? Porque, primero, por las dinámicas, por la poca complejidad detrás de los conflictos y por las soluciones que se encuentran. Creo que el detalle es por las soluciones que se encuentran. Para tener en tu equipo de básquet. ¿Vale? ¿Laura Borrás o Cayetana de Toledo? Hostia. ¿Laura Borrás? Además, yo creo que es alta. Por alta. Ya, ya. O sea, por eso. Para irte de cañas, por lavapiés. ¿Rocío Monasterio o Soraya Sáenz de Santa María? Soraya Sáenz de Santa María. Sí, porque creo que le podría hacer muchas preguntas de la gestión que hizo, ¿no? ¿A quién le pega más millonaria de Rosalía? ¿Jordi Pujol o Juan Carlos de Borbón? ¿A quién le pega más? Yo diría que por el desparpajo, a la Marta Farrusada. ¿Como presidente? ¿Casado o Feijóo? Qué complicado me lo pones Feijóo, pero porque es menos malo. ¿Como presidente? ¿Artur Mas o Quim Torre? Hostia. A ver, el señor Mas lo enviamos a la papelera de la historia, me queda el Torra, no puedo decir otra. Mireia, ¿hay machismo en la política? Sí. ¿Y lo percibes? ¿Más en el Congreso o en el Parlamento igual? Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Las dinámicas políticas son diferentes. O sea, el Congreso igual es más explícito, bruto. ¿No? Bajar el otro día a la Marta Rosique, ¿no? Le dijeron cachorrita. Bueno, y a ti te han dicho también... A mí me han dicho de todo. Burradas. Muchas burradas. ¿Notas solidaridad por parte de las diputadas? No. No. Porque el patriarcado también hace que cada una se lo coma como pueda. Porque yo he escuchado a diputadas de la derecha y de la extrema derecha insultarte directamente. Sí. Yo creo que a mí se me juntan varias cosas. Que soy joven, no me quiero, pero que tengo menos de la media de edad del Congreso. Que soy de la izquierda radical y que soy indepe, ¿no? Y estas tres cosas yo creo que cuestionan como tantos márgenes que hay que desacreditar como sea. Y desacreditar vía patriarcado es la vía más fácil, ¿no? Porque a ti te desestabiliza también. Porque no es sencillo, digamos, ¿no? ¿El más bestia fue el día de la investidura? Por ser el primero también. El día de la investidura fue bestia, pero creo que cada vez es peor. El último día que tuvimos pleno, que me llegaron, que yo paré y todo, me llegaron a decir, me dijeron delincuente imbécil. Imbécil, ¿no? Y en el Parlamento no es que haya menos machismo, ¿eh? Porque a mí en el Parlamento me han llegado a decir, o sea, a mí me trataban también nena, ¿no? Esto, nena no sé qué, nena no sé cuántos. Más educado, igual. Más educado, pero igual de perverso, ¿no? Al final, yo de las lecciones que me llevo de la política institucional es que no es un sitio para nosotras. Es que es un sitio que está hecho para vosotros, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque los liderazgos son muy individuales, ¿no? Un portavoz, es muy difícil como colegiar las cosas, porque la dinámica es muy masculina en el sentido del BIF, ¿no? De la batalla pública, porque cuesta mucho que haya matices, que las cosas sean muy testosterónico. Y eso en el Parlamento también pasa. Es decir, las dinámicas de representación política, de liderazgo también son muy masculinas. ¿Te ha cambiado en algo la experiencia en Madrid? Me ha sorprendido que son dos países distintos. Y es evidente que el Estado español no es Madrid, ¿no? Pero Madrid es la corte, es el poder y eso se nota ahí también, ¿no? Y me ha cambiado el decir, eso es otra película. Y la nuestra, ¿no? La catalana y las formas de funcionar y de hacer y demás no es la única. Sobre todo no es la que tiene el poder y eso es importante, ¿no? Me parece, además, una película, la madrileña, mucho más conservadora. Mucho más conservadora. Sorprendentemente mucho más conservadora. Tanto en el Congreso como en la realidad mediática, en las opciones electorales que hay. Mucho más conservadora. Yo durante un tiempo dije, y lo sigo diciendo, que un partido como la CUP en España es imposible. Los más revolucionarios, ¿no? Que en este caso sería Unidas Podemos, muchas veces suenan viejos. Sí. ¿No? O nos suenan viejos, ¿no? Es decir, sí, sí, es curioso. Yo siempre digo que cada vez que me pongo en ese atril me siento marciana, ¿no? Y durante el estado de alarma era una sensación, ¿no? El señor, yo creo, presidente del gobierno me miraba, me debe mirar. No sé qué debe pensar, ¿no? Pero ya está otra vez diciendo cosas que aquí es que no entiendo, ¿no? Y son, yo creo, planteamientos que en el Parlamento de Cataluña se hacen y nadie te mira como si hubieses bajado de Marte. ¿La CUP está más cerca de Waterloo o de Esquerra Republicana? La pregunta te la voy a girar. Es decir, ¿qué está dispuesta a hacer Esquerra Republicana y qué está dispuesta a hacer Waterloo desde la perspectiva que antes decíamos, ¿no? De decir, va a haber que plantar conflicto y va a haber que facilitar una perspectiva democrática y una solución refrendaria. La CUP no es implementista. Es decir, nosotros no compartimos esta idea que en Butátem Guañadi hay que implementar una república que sale del 1 de octubre. Pero tampoco compartimos la idea que necesitamos 10 años más de fortalecer instituciones para que el Estado nos ponga un referéndum. La CUP dice, una, necesitamos una alianza colectiva, independentista, pero no solo nacional, sino también social, ¿no? 1 y 3 de octubre. La CUP dice, vamos a trabajar por hacer una mezcla entre el 1 y el 3 de octubre que va a ser institucional, va a ser de calle, va a ser de confrontación y a la vez va a ser de diálogo también. ¿Ves un futuro gobierno Esquerra-CUP? ¿Alguna ecuación en la que entre Esquerra-CUP? Te vuelvo a girar la pregunta. ¿Ves la posibilidad de que en este país hay una alianza para poner un referéndum encima de la mesa primero al Estado y luego aquí? Si hablamos de esto, yo creo que las opciones son infinitas. Pero mal nos haríamos, yo creo, a la CUP, a Esquerra, a Junts para Cataluña y al país, ¿no? Si pensáramos los meses que vienen y las alianzas que vienen en clave de partido y no de país. Y eso no quiere decir, evidentemente, todos los partidos funcionan en lógica propia, ¿no? Pero creo que lo que se necesita ahora es que volvamos a los acuerdos concretos, ¿no? Y a los acuerdos concretos para solucionar el conflicto. Tú en algún momento has hablado de que Vox es simplemente un... Bueno, es sacar a los que ya estaban de siempre, ¿no? Pero que a alguien le interesa sacarlos ahora, ¿no? ¿Quién hay detrás de Vox? O sea, ¿le pondrías nombres, apellidos a lo que hay detrás de Vox? Lo que está claro es que... ¿Medios, partidos, gente...? Detrás de Vox hay una estrategia, ¿no?, de la derecha, ¿no? Vox, al final, es una escisión del PP por la derecha. Detrás de Vox hay mucho dinero. No pondré nombres encima de la mesa, pero hay mucho dinero. Seguramente el nombre que más lo resume es la FAES, ¿no? Detrás de Vox ha habido también muchos medios de comunicación que han abierto la puerta. Y sobre todo el problema de Vox es que si está Vox, la solución es el PSOE. Es decir, que el PSOE no tiene que tirar adelante medidas económicas valientes, no tiene que subir los impuestos a las empresas del IBEX 35, porque cada vez que saca Franco a pasear saltan los de Vox y el PSOE vuelve a ser comunista. Y Podemos está cómodo. El presidente del gobierno catalán. Laura Borràs. Diputada de Junts per Catalunya al Congrés Español. Artur Mas. Un señor de la derecha catalana, que hemos mandado la papeler de la historia o no. O no. Carles Puigdemont. Un señor que está en el exilio y que yo creo que ha arriesgado muchísimo. Urol Junqueras. Un señor que está en la cárcel, a quien le tengo mucho aprecio y que también ha arriesgado muchísimo. Un gran profesor de historia. ¿Lo tuviste tú también? Yo iba a lo tono. ¿Ah, sí? Jordi Cuchar. Jordi Cuchar. Un camarada, espero, con mucho recorrido en la política institucional catalana. ¿Sí? ¿Tú crees que de la alçada al final, de la alpazo? No lo sé, pero creo que Jordi Cuchar ha construido consenso a su alrededor. Fernando Grande Marlaska. Pues mira, uno de los jueces más cuestionados por hacer la vista gorda delante de torturas. Un ministro del interior que aquí hizo campaña a hostias. Pero de las primeras personas que se atreve a enfrentarse a la cúpula de la Guardia Civil, que no es poco. Felipe González. Bueno, la promesa de izquierdas que se vuelve reaccionaria. Jordi Pujol. Jordi Pujol. Jordi Pujol, un señor que mientras construía país robaba al país también y que articuló el país como si fuera su partido. Mariona Rajoy. Un señor que creo muy de derechas, pero que creo que se le considera mucho más tonto de lo que es. Inés Arrimadas. Pues alguien con quien no comparto en absoluto ni el planteamiento político ni la estrategia que ha utilizado en el Parlamento. Pero por lo que hablábamos antes del patriarcado, me parece respeto, porque Inés ha aguantado bastante también. Pablo Iglesias. Un camarada que me gustaría que se acordara más de que es camarada. Felipe VI. Felipe VI, pues un rey corrupto que se tiene que ir. Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón, un rey franquista. Mireia Bey. No me puedo definir. Tanto que sí. No me puedo definir. Pues hace lo que puede. Hace lo que puede. Pues mire, ya siempre hago como una pregunta que Rufián no ha hecho y como que a mí me apetece. Entonces, ¿cuál sería el acto de más desobediencia que has hecho tú en tu vida? El acto de más desobediencia que he hecho yo en mi vida. Pues yo creo que debe estar relacionado con mi madre, ¿no? ¿Sí? Sí, con todas las veces que le he trolleado, básicamente. Que han sido bastantes. ¿Tienes algún great hit, greatest hit o algo? Todos tenemos. Yo era la típica que me escapaba por la ventana. Ostras, yo también he hecho esto. Pero a la vez... Pues es muy de peli, ¿no? Sí, pero yo soy tan patosa que una vez me escapé por la ventana y me caí, teníamos una ventana que daba al jardín, me caí y me cargué un tiesto que era un tiesto de estos de cerámica antiguo, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, el percal fue en plan, una, eres tonta porque había más ventanas en casa. Y dos, ¿tú crees que te tenías que cargar eso? Pues tuve una semana castigada, tengo bastantes de esas. A mí me gusta mucho la gente que desobedece porque es como que la admiro. Entonces, este confinamiento me ha dado muchos momentos de admirar y momentos hilarantes de querer mucho a personas que han hecho de todo para salir a la calle. Los que salían disfrazados de perros. Exactamente. Entonces, por ejemplo, primera pregunta, ¿vale? Yo os diré una pregunta y dos opciones y me tenéis que decir cuál es la... Lo que es cierto que pasó. ¿Eh? Lo que es cierto que pasó. Exactamente. Vale. ¿Qué hizo un vecino de Vigo de 44 años para saltarse el confinamiento? Primera opción, ¿se presentó en la jefatura de la policía local asegurando que era portador del coronavirus para que lo llevaran al hospital y así daba una vuelta? ¿O se presentó a casa de su suegra y le dijo, por favor, ábreme que tengo algo muy importante que decirte? Y cuando le abrió la puerta le dijo, creo que tengo el virus. La primera. Ayuda mío, la primera. La primera. Her. Sí, es la primera. Hostia, tienes que estar jodido. Es grande, ¿eh? Sí, pues espera porque sí que... Es que la gente ha hecho de todo, ¿eh? A mí me da mucha risa eso. Sí, sí. No, no, pues sigue porque este señor no se paró aquí. ¿El mismo? ¿Qué hizo horas después de que lo mandaran para casa este mismo hombre? Primera opción, ¿volvía a presentarse al cabo de dos horas en la sede policial diciendo, por favor, detenedme, que estoy harto de estar en casa con mi madre? O opción B, ¿volvió al hospital diciendo que antes no lo tenía, pero después de haber estado ese ratito allí, lo había pillado? La segunda. La primera. Es la primera. ¿Ah, verdad? Sí. Sí, porque no había ido al hospital al final. Ah, es verdad. Estaba en la jefatura. Pero, joder, ¿eh? A ver, que hay gente que ha llegado a momentos límites, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, otra. ¿Qué hacían los clientes de un bar de Girona para poder seguir yendo al bar? O sea, ellos querían ir al bar y hacían algo. Primera opción, picaban en la persiana una contraseña, pero luego hacían tanto ruido que los vecinos se dieron cuenta y los pillaron. O entraban a la carnicería del lado y luego por una puerta interior entraban al bar y ahí se tomaban todas las cañas. La segunda. La primera. La segunda. Joder, chaval. Es que yo soy bastante fan de ese tipo de cosas. Luego hubo otro que montó un bar en casa para hacer cubatas con todos los vecinos, cosa que a mí me pareció maravillosa porque era autoorganización. Hubo un señor que se disfrazó de dinosaurio y salió a que le tocara el aire. ¿Cierto? No. Sí. No, lo que hubo fue un padre que iba con su hija cada día a tirar la basura disfrazados. Y una de estas fue de dinosaurios. Pero igual ahora quedaré fatal porque es cierta. Evidentemente quedarás fatal porque es cierta. Es que yo he visto el vídeo. Sí, sí. Estos dinosaurios grandes. Pero no sé si el señor iba a tirar la basura o no. Pero hay un vídeo de un señor. Además, como en unos bloques en unos coches en plan... Sí, sí, sí. Y la última. Hubo un señor que salió a pasear a su radiador. Esa es verdad. ¿En serio? Sí, sí. Pero, tío... Con el cable como si fuera la corre. La gente ha estado muy mal durante el confinamiento. Yo sí que flipé con uno que sacó a los peces. ¿Los peces? ¿Qué dices? Es que esta no la sabía. Increíble. Ay, perdón, esa no la sabía. ¿Y cómo los llevaba? En plan, con un carrito y la pecera. Acabamos de ir haciendo un selfie diciendo la palabra que tú quieras. Pues nacionalización de los sectores de producción, de los medios de producción. Lo dejamos en nacionalización. Una ráfaga de 20 fotos. Nacionalización. Venga, nacionalización. Una nacionalización.